Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a investigar sobre la primera vuelta al mundo. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta ¿Cuándo se produjo la primera vuelta al mundo? El navegante portugués Fernando de Magallanes fue quien puso en marcha la expedición española que dio por primera vez en la historia la vuelta al mundo. En el siglo XVI. Por aquel entonces, eran famosas las especias de las Islas Molucas en Indonesia. Y Magallanes se propuso llegar a ellas, pero no por oriente, que era lo habitual, sino navegando por occidente, es decir, en dirección contraria. Su idea era, una vez conseguido su propósito, regresar por el mismo camino. Magallanes suponía que la tierra era redonda, pero le imaginaba más pequeña de lo que en realidad es. Así que en sus cálculos creyó que yendo hacia el oeste, las Islas Molucas estarían muy cerca de las tierras de América, que habían sido descubiertas hacía pocos años. Magallanes le propuso el plan al rey de Portugal, pero éste no le quiso apoyar. Pidió entonces ayuda al rey de España, Carlos I, quien aceptó costear el viaje y poner a su disposición cinco naves y 250 hombres. La expedición partió de Cádiz el 20 de septiembre de 1519, rumbo a Canarias. Navegaron bordeando el continente americano, hasta que se encontraron con el estrecho que unía el océano Atlántico con otro océano hasta entonces desconocido, y al que por sus tranquilas aguas bautizaron como Océano Pacífico. El estrecho recibió el nombre de su descubridor, que como imaginas es el Estrecho de Magallanes. Y te estarás preguntando, Miguel, ¿qué le sucedió a Fernando de Magallanes? Las naves siguieron avanzando por el Pacífico siempre rumbo oeste, y se encontraron con nuevas tierras. Habían descubierto las islas filipinas, pero allí Magallanes perdió la vida en una lucha contra los indígenas en abril de 1521. En este momento, y después de tantos meses de navegación, solo quedaba un barco. Muchos de los marineros habían muerto en motines o a causa del hambre y enfermedades. El marino español Juan Sebastián Elcano tomó entonces el mando de la nave y se dirigió por fin a las Islas Molucas, destino final del viaje. Cuando emprendió el viaje de vuelta a España, cambió los planes que tenía Magallanes y decidió regresar no por donde había venido, sino atravesando el Océano Índico, bordeando África y así llegar al punto de partida. Lo consiguió el 6 de septiembre de 1522. Solo le acompañaban 18 hombres de los 250 que habían salido, los únicos que sobrevivieron a tan grande aventura. La expedición de Magallanes y Elcano fue la primera en recorrer y descubrir toda la redondez del mundo. La gran hazaña alcanzada por la expedición de Magallanes y Elcano fue gracias al esfuerzo de una gran tripulación que se vio mermada por adversidades que solo la valentía pudo superar. Dar la vuelta al mundo no era el plan que originalmente presentó Fernando de Magallanes al rey Carlos I. Los objetivos fundamentales que el rey Carlos I le encomendó a Magallanes fueron los siguientes. Continuar la exploración de la costa sudamericana descubierta por Vasco Núñez de Balboa 6 años antes. El fin era buscar un paso por el mar hacia el oeste que permitiera avanzar hacia las Indias Orientales. Cuando se descubriera el paso hacia el oeste, la expedición se debería dirigir a las Islas de la Especiaría o Islas Molucas, en donde se producían especies muy cotizadas. De esta manera, si se seguía navegando hacia el oeste, no se incumpliría con el Tratado de Tordesillas. Este tratado fue firmado entre España y Portugal tras el descubrimiento de América. Establecía una línea de demarcación en el Atlántico, con la intención de que ambos reinos se repartieran el mundo por descubrir, Portugal al este y España al oeste de esa línea. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao. Bacalao. Bacalao.